Nacional entonces empieza a dar vuelta. Hoy voy a contar algo. Estaba hablando con gente nacional. Más o menos ahora vamos a informar con respecto a Peñaroli Nacional. Pero me puse y estaba Santiago acá a escuchar los colegas, ¿cómo es que se llama? Partiliarios. Pasión Tricolor. Pasión Tricolor. Y aparte estaban haciendo alusión a que Nacional está en la vereda, en frente, Nacional está bien, de que los de enfrente, esto. Me encantó porque se ve que no tienen la información de que Nacional se empezó a dar vuelta. Al final terminan siendo unos amigos totales de los dirigentes, no tienen mucho la información, se ve. Pero me encanta de que ellos hablando... Le echan la plata a los de frente. Claro, echándole todo el fardo a Peñaroli en este caso, cuando Nacional hoy se empezó a dar vuelta con respecto a la Liga del Fútbol Profesional. Justamente, pero aparte dio la casualidad de que hoy estaba Santiago acá y puse un poco porque me saltó en YouTube, me saltó Carmen, sí, y estaban ellos. Y empecé, digo, yo no puedo creer lo que estoy escuchando de estos muchachos, creo que son un partidario aparte de que tienen muchos años, pero con muchos años al aire, seguramente una relación muy buena a favor de esta dirigencia, muy buena debe tener la relación con esta dirigencia, me da gracia porque hoy estaban diciendo todo lo contrario a lo que está sucediendo en Nacional. ¿Cómo es que se llama el conductor? Usted me lo dijo. Javier Moreira. Javier Moreira. Bien, me gustó escuchar esto porque estos muchachos le mienten descaradamente a la gente. Y a los hinchas, más que nada. Por eso, a los que lo están escuchando, obviamente que si son partidarios de Nacional lo están escuchando los hinchas. No creo. A ver, nosotros estábamos acá escuchando Carve y justo estaban, pero el resto de la audiencia de ellos me imagino que son hinchas de Nacional. O capaz que hay gente que se quiera informar de algo, pero me daba gracia porque se estaban jactando de que estamos en el lado Alonso. Que estamos en el lado correcto. Y cuando hoy Nacional está de Cayetano negociando con la unión de clubes. La verdad me dijo, pero asombrado cómo le estaban mintiendo a la gente. El lado no, lo siguiente. No, aparte le decía a Santiago, yo no puedo creer lo que estoy escuchando. No puedo creer porque se ve que esa buena relación que tienen con los dirigentes hace de que le digan o desinformen a los hinchas de Nacional. Me llamó un poco la atención, pero bueno.